Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariles. Hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de acuario Sol, Luna, Ascendente y Venus. Para este periodo, acuario, es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro. Para acuario Sol, Luna, Ascendente y Venus. A través de la pasar el café para este periodo. Bueno, acuario, lo primero que estoy viendo para ti es que llega un gran amor a tu vida, pero no solamente para ti, sino para los tuyos también. Supongamos que eres madre soltera, padre soltero. Supongamos, o sea, que vives con tu familia o eres una persona, pues, que tienes a tus familiares, o sea, cerca. Habla de que, pues, ese amor va a estar aceptándote a ti con todo el paquete, ¿ok? Ve a una persona que va a estar haciendo, pues, todo lo posible por ganarse no solamente tu corazón, sino el corazón de las personas que están alrededor de ti, que son importantes para ti, ¿ok? Como son de repente hijos, sobrinos, nietos, en dado caso, pues, de que tu edad, pues, ya, pues, así te haya proveído de estos miembros familiares en tu vida. Veo que vas a llegar a tener un hecho curioso con una paloma. Veo, aparte, pues, de todo esto, que vas a llegar a tener un hecho curioso con un murciélago. Recuerda que, pues, los murciélagos son un vaticinio de mucha prosperidad. Si en algún momento, pues, de tu vida a ti te entra, pues, un murciélago a tu casa o a las plantas que están alrededor de tu casa se quedan murciélagos, pues, realmente, pues, esto es algo, pues, muy bueno para ti porque esto te va a estar, pues, trayendo mucha riqueza a tu vida, a tu casa y así sucesivamente. Entonces, pues, aprovecho, pues, para decirte si no sabes, pues, el significado espiritual de los murciélagos. Por eso, pues, en mi intro, ¿ok? Que utilizo, pues, en YouTube, pues, tengo, pues, muchos murciélagos. Entonces, precisamente por eso se lo mandé a hacer así a la persona que se lo mandé a hacer. Bueno, entonces, veo que, aparte, pues, de todo esto vas a llegar a tener como un cambio de look. Te veo algo relacionado con las uñas. Te veo también, pues, que pudieras estarte haciendo, pues, un cambio de look con el cabello y así sucesivamente. Vas a llegar a tener un hecho curioso con un violín o con un violinista o con un instrumento que sea de cuerdas. No lo estoy viendo como una guitarra, puede ser un violín cello también o algo como por el estilo. Te veo, aparte, pues, de todo esto, que tú pudieras llegar a vivir algo que te impactara, ¿ok? Esto tiene que ver como si fuera, pues, con un milagro divino. Puedes estar, pues, pidiendo a los ángeles un milagro de maternidad, por ejemplo. Vamos a suponer que los médicos te digan, oh, no, es que ya tú no estás en edad de parir. Pero es como que te embarazas de gemelos o de mellizos, ¿ok? Habla de que pudieras llegar a encontrar a una persona justa para ti o a vivir, pues, un milagro que tenga que ver con bebés, que tenga que ver con amor o con mascotas. A tu caso también puede estar apareciendo una mascota que, pues, sea algo como sumamente mágico. Como de repente tú te sientes bastante solo, sola y, pues, de repente, pues, aparece ese animalito para llenarte de amor. Te veo mucho el tema de gemelos y de mellizos. Vas a estar o viéndolo, pues, por redes sociales, perdón, o te vas a estar embarazando o convirtiéndote, pues, de padre de estos angelitos que pueden estar, pues, llegando a tu vida. Veo, aparte, pues, de todo esto, que vas a llegar a tener muchos hechos curiosos con plástico. Vas a estar comprando de repente, pues, muchos así. Bueno, vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para acuarios o luna ascendente y menos. A tu vida llega una persona al signo capricornio. Habla de que te vas a sentir un poco sola, solo, y te van a estar doliendo las piernas y los pies. Por lo cual, vas a tener que elevarlo. Pero es muy posible que vayas a estar buscando algún tipo de remedio natural para mejorar tu salud y tu presión alta o retención de líquido. Tienes que tener mucho cuidado con náuseas. Por eso te digo, te puedes estar embarazando, acuario. ¿Oíste? Así que, bueno. Vamos, entonces, a seguir adelante con la punta de cuarzo. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para acuarios o luna ascendente y menos. Mucha suerte con el número 10, con el número 50. Veo que vas a conocer a una persona extranjera a ti, ¿ok? Tienes que tener bastante cuidado con dolores. Es muy posible que sientas como muchos dolores de pinchazos en tu cuerpo. Si eso te está pasando, definitivamente te están haciendo magia negra. Te veo, aparte pues de todo esto, cambios inesperados con tu vida. Habla de que pues alguien se va y alguien entra. Pudieras estar teniendo también milagrosa reencarnación, acuario, ¿ok? Acuario, te recuerdo que si lo que tú estás oyendo te gusta, pudieras estarte suscribiendo, dándome like y dejándome un corazoncito verde en los comentarios para yo saber pues que te gustó la lectura. Suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 225 mil suscriptores. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Entonces, bueno, acuario, otra cosa que te quería estar diciendo es que desde la semana pasada las lecturas para el mes de mayo ya están en el playlist del canal y también en mis otras redes sociales. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para estas personas que tienen pues el signo de acuario. Vamos a ver, bueno, lo primero que te está saliendo es la B de Víctor o la B de Victoria, ¿ok? Vas a conocer bajo una persona con la letra B de Víctor en su nombre, en su apellido, pero aparte pues de todo esto pudieras conocer a alguien virgo o vas a llegar a tener victoria en tus proyectos, pero siento también que la Virgen te va a estar dando un milagro bastante hermoso. Te está saliendo esta llave que tiene pues la flor dorada arriba. Ay, Dios mío, vamos a ver. Eso pues significa que vas a llegar a tener como, vas a vivir pues muchas cosas buenas y bellas. Te veo la mariposa, te veo la moneda de parte de la cara. Vas a conocer a una persona muy influyente pues en tu vida, te está saliendo la manzana. Tienes que estar comiendo más frutas, ¿ok? Y aparte pues de todo esto, te está saliendo la mariposa dorada. Luz a lo que me asiste, que me habla pues de un amor, de un gran amor que va a estar llegando a tu vida. Aquí te está saliendo el corazón roto. Esto significa que alguien puede estar llegando a tu vida pues a sanar como tu corazón, ¿ok? Y porque te salió pues en rosado. Y te está saliendo las uvas que hablan de mucha prosperidad, mucha abundancia. Y de nuevo también de que tienes que cambiar tus métodos alimenticios. Te está saliendo la cola azul, ¿ok? De pescado. Y te está saliendo también el colibri. La cola azul de pescado tiene que estar pues viendo con una persona al sexo opuesto que va a llegar a tu vida. Pero es posible que el mar te traiga ese amor, ¿ok? Así que si puedes ir al mar, hazlo o pide la yema ya si crees en ella. El colibri definitivamente pues habla de buenas noticias, habla de buena suerte. Y aparte pues de todo esto, personas de otro mundo que te vienen a visitar. Y por último te vuelve y te sale pues la flor en un color pues muy alusivo a todo lo que viene siendo que pudieras estar o sea encontrando el amor en una persona de tu sexo opuesto. Y esto pues con mucho respeto a las personas que tienen inclinaciones pues a su mismo sexo porque aquí no se discrimina a nadie. Simplemente que pues mis espíritus están comunicando los mensajes de esa manera. Pero recuérdate que estas lecturas son para todo el mundo. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Nunca ha sido ese tipo de persona y pues la verdad todo el mundo tiene derecho a elegir lo que le haga feliz. Bueno, si están oyendo un brillito en el fondo pues definitivamente eso es mi zonajero. Está en la puerta de mi oficina y hoy está bastante ventoso. Así que pues les pido disculpas por eso pero bueno se pone eso para alejar malas energías para las personas que no lo sabían. Bueno, en el tarot de Renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta en el corte de tus cartas te sale que tú te pudieras estar enterando de todo lo que viene siendo como una infidelidad si tú tienes una pareja. Ok, pero en dado caso de que tú no tengas pareja te puede estar o sea llegando una persona por trabajo, por redes sociales que todavía esté en una relación. Es muy posible que tú te quieras ir y te quieras estar mudando de algún lugar o te llegue pues una persona extranjera o extranjero a ti. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus para Acuario. Acuario te recuerdo que si me estás oyendo por Spotify, si me estás oyendo por iVoox o por Facebook o por cualquiera de mis redes sociales pues te pudieras estar dándote una pasadita por aquí por el canal de YouTube que pues es mi canal principal y pues por aquí es que subo las lecturas primero antes de las otras redes sociales. Así que pues te invito a que pases por aquí si no me conoces suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 225 mil suscriptores y déjame un corazoncito verde en los comentarios y dame like. Comparte para que me apoyes y para que otras personas se beneficien y las lecturas para el mes de mayo ya están desde la semana pasada. Mira Acuario, yo creo que tú te quieres ir de un lugar pero a ti te va a llegar una persona extranjera definitivamente a ti. ¿Te acuerdas que te hablé al principio, Lujalo que me asiste, de que ese amor no va a ser solamente para ti? Si no va a estar siendo también un amor para los tuyos pues aquí está. Alguien te va a estar protegiendo a ti, te va a estar protegiendo a los tuyos. Habla de que esta persona te puede estar proponiendo una proposición amorosa pero también algo económico. Habla de que vamos a suponer que a ti te esté llevando quien te trajo como dicen en mi país que tú tengas 27.800 deudas y te llegue un amor y te diga sabes que no te preocupes yo pago tus deudas. Como hubo pues una historia pues por ahí de una youtuber famosa brasilera y pues ella se consiguió por un chico español y pues ella puso en su historia todo eso. Osea que el chico pues le dijo sabes que venga a vivir conmigo yo te pago tus deudas y pues lo demás fue historia. Tienen una hermosa familia. Bueno el punto es que yo veo que tú pudieras llegar a mudarte con una persona pero déjame decirte que esto puede estar o sea pasando el que tú decidas iniciar tu vida con una persona por una por una final por un final de una relación. Vamos a suponer que tú tienes una relación ahora no te sientes feliz y habla de que eso se va a estar terminando por infidelidad pero es como que si tú te vas a decidir por ese regalo que el cielo te va a estar mandando ok. Yo veo que pues tú no tienes que tener miedo de separarte porque habla de que te van a llegar cosas mejores y definitivamente pues un nuevo amor llega a tu vida. De todos modos debes de tener mucho cuidado con enviaciones. ¿Te acuerdas que te dije que si te dolía el cuerpo era porque te pudieran estar haciendo como brujería? Bueno pues entonces eso es lo que puede estar o sea pasando también pero recordate que dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga y yo creo mucho en eso. Yo creo mucho que cuando las cosas pasan es porque todo algo mejor viene para ti. Todo lo mejor o algo mejor pues viene para ti. Vamos a seguir entonces adelante con la baraja española. Vamos a ver acuario, 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 sol, luna, ascendente y venus en el corte de tus cartas. Habla de que vas a conocer a personas muy importantes para ti ok. Vamos a seguir adelante. Situaciones legales. Yo creo que tú te vas a estar enterando de alguien que tiene un problema legal pero alguien también como que ganó un dinero por papeles. Pero yo veo que tú pudieras llegar también a estar en la boca de alguna persona y esa boca de alguna persona pues pudiera estar no siendo muy positiva ok. Porque van a estar pues de repente pues diciendo que tú ganas de más o que tú eres un tacaño, una tacaña que no quieres ayudar a nadie. No lo sé. Bueno, hay muchas situaciones pues por ahí. Vamos a seguir entonces viendo el tarot de Raider. Vamos a ver acuario, 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 acuario. Sol, luna, ascendente y venus. Sabes que acuario acabo de tener una visión para ti. Te va a llegar una persona de un color bastante oscuro ok. Chocolate pues negro como digo yo. Y habla de que esa persona te puede estar a ti ofreciendo todo ok. Te puede estar ofreciendo pues una casa. Te puede estar ofreciendo como si fuera pues mejorar tu situación económica. Y esta persona te puede estar o sea llegando precisamente por la compra o la venta de una casa o que tú andes buscando una casa o un trabajo. Habla de que te vas a sentir un poco sola. Solo ok. Yo veo que de todos modos tú vas a estar enfocándote en abrirte tus caminos. Hay alguien de fuera que te abre tus caminos. Que te llega a tu vida precisamente por trabajo. Míralo aquí. Hay una proposición que tú vas a recibir o de amor o de trabajo o de dinero. Y pues yo siento que es de amor. No sé. Te van a decir mira papi chulo, mami chula. Ven a vivir conmigo. Ven a vivir conmigo para que se te acabe tu situación. Whatever. Lo que sea que está pasando. Así que pues bueno. Déjenme en los comentarios si ustedes han tenido esa experiencia en su vida. De que pues tú estés pasando por muchos problemas y una persona te te invite a vivir con él o con ella. Así que pues aunque tú no tengas muchos problemas. Pero la verdad es que es muy apasionante que pues te digan ven a vivir conmigo. Todavía yo me acuerdo de mi fiera cuando me dijo eso. Y siento mariposas en la panza. Porque me acuerdo que fue lo más emocionante de mi vida cuando ese hombre tan bello me dijo a mí. Ven a vivir conmigo. Bueno Acuario. Otra visión que tengo pues para ti es que vas a llegar a tener mucha suerte con una ranita. En el corte de tus cartas. Habla de que se te van a estar abriendo tus caminos. Que va a haber un antes y un después. Pero también hay alguien que pudiera estar haciéndote como algún tipo de magia negra para cerrarte tus caminos. Otra cosa que veo es que tú también pudieras estar teniendo un viaje por alguien que falleciera. Te veo mucha prosperidad. Mucha abundancia. Pero alrededor de ti van a haber peleas por dinero. No le digas a nadie lo tuyo Acuario. No importa cuánto dinero tú te ganes en la lotería. Cuánto dinero tú tengas ahorrado. No le digas nada a lo tuyo. Porque tu familia se va a estar matando por dinero. Y habla de que eso te va a incluir a ti. Porque te van a ver próspero o próspera. Y vas a llegar a tener situaciones un poco incómodas. De todos modos habla que se te abren tus caminos. Que llega una persona muy especial para tu vida. Pero hay la maldad de una persona tirándote energías negativas. Para que tú no encuentres como si fuera pues salida. De todos modos la estrella de tu destino te ilumina. Y tienes que limpiarte tu cabecita. Para que puedas estar recibiendo todas esas bendiciones que Dios, el cielo, el universo tienen para ti. Ahora vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Sana, estás protegido contra toda clase de peligros y lo peor ya quedó atrás. Y te pido que te relajes y te sientas seguro. Ahora vas a hacer una pregunta Acuario y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. La moneda consagrada es la moneda más odiada. La respuesta es un sí. ¿Ok? Porque a ella le encanta hacer quedar mal a uno. Bueno, vamos a seguir adelante con colores de la suerte, piedra de la suerte y números de la suerte. Vamos a ver. Bueno, entonces números de la suerte van a ser el 32, el 23, el 00, el 3, 51, 15, 32, 23, 11, 25, 52, 39, 93, 22, día dorado va a estar siendo el 5, signo más compatible va a estar siendo tauro, signo menos compatible va a estar siendo libra, color de la suerte va a estar siendo amarillo y piedra de la suerte va a estar siendo aventurina. Hasta aquí tu lectura Acuario. Yo espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like y comparte para que beneficies a algunas personas que pudieran estarse beneficiando de este tipo de lecturas. Muchas bendiciones y pasa excelente semana. Bye, bye.